Amorcito mío, mío tan de adentro, mío tan secreto, mío tan especial, amorcito mío, creer que no es malo, ni menos pecado es excepcional. Te puedo gritar, te amo callado, volverte a mi lado, yo puedo esperar un día o dos meses, un año o un siglo, que al niño hay de amarte una eternidad. ¡Ay amor! Amorcito mío, mío tan del alma, mío tan escondido, mío tan especial, amorcito mío, creer que no es malo, ni menos pecado es excepcional. Te puedo gritar, te amo callado, volverte a mi lado, yo puedo esperar un día o dos meses, un año o un siglo, que al fin de amarte una eternidad. Amorcito mío, me voy a ir a mi lado, amorcito mío, me voy a ir a mi lado, amorcito mío, me voy a ir a mi lado, amorcito mío, me voy a ir a mi lado, amorcito mío, me voy a ir a mi lado, amorcito mío, me voy a ir a mi lado, amorcito mío, me voy a ir a mi lado, amorcito mío, me voy a ir a mi lado, amorcito mío, me voy a ir a mi lado, amorcito mío, me voy a ir a mi lado, amorcito mío, me voy a ir a mi lado, amorcito mío, me voy a ir a mi lado,